... Pero qué tal, qué tal, cómo están? Buenas tardes para todos, para todos los uruguayos en el mundo y aquí también a través de la pantalla de VTV Más en esta hermosa tarde primaveral de verano en el corazón del Prado, vamos a llevarles las llamadas del día del candombe son 7 minutos pasadas las 17 horas y vamos a conseguir, vamos a tratar de llevarles a ustedes un ritmo, un calor, algo tremendamente importante, una esencia de lo que significa el ritmo del tambor en esta tarde divina aquí en Montevideo obviamente no estoy solo, voy a tener el gusto, el placer, el enorme orgullo de acompañar como desde hace tantos años a mi querida amiga del alma a la señora Mariana Romano, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Nelson Burgos? Qué alegría, buenas tardes para todos donde quiera que estén en cada rincón de nuestro país estamos muy contentos de estar acá en esta avenida Joaquín Suárez para palpitar la celebración del día del candombe organizada por la gente de DAECPU se esperan 10 comparsas que van a estar desfilando 8 que desfilan y 2 invitadas por la gente de DAECPU también en un ratito les vamos a estar contando quiénes son ellas y vamos a estar por aquí aproximadamente hasta las 19 horas acompañándolos a todos ustedes les decimos que si están cerca y se quieren acercar este desfile se está llevando a cabo por la avenida Joaquín Suárez como les comentaba, desde Boulevard Artigas hasta Evaristo Siganda hay un montón de sillas, las sillas son gratis puede traer el mate, puede traer a los niños perfectamente y compartir una hermosa tarde divina veraniega pero con un airecito que acompaña está precioso, realmente es una cita ideal para que ustedes puedan venir aquí al corazón del Prado como decía Marina sobre la avenida Joaquín Suárez para disfrutar de esta tarde increíble además, este es uno de los eventos que ya en el equipo de Pasión del Carnaval ya hemos estado brindándoles ya ustedes estuvieron a Jessy López allí con la prueba de admisión de las llamadas le vamos a estar brindando también información ya estuvieron Maxi Pérez y Fernanda Sander también con la prueba de admisión para el Carnaval 2017 y nosotros hoy tenemos entonces la posibilidad de llevarlas a ustedes en vivo a través de la pantalla de BTV estas llamadas del día del candombe pasé por acá pero cómo le va a don Carlos Viana me dijeron cruzar en cámaras no, pero estamos en familia está todo calculado además le damos la bienvenida al señor Carlos Viana integrante de la comisión directiva de DAECPU cómo viene este día de llamadas esta organización que han hecho de la celebración del día del candombe bueno, viene espléndido porque el día acompañó y bueno, de a poco los vecinos se van acercando ellos están informados se han salido a repartir un comunicado por todos los vecindarios para que la gente sepa bueno, cuando empiecen a escuchar los candombes ustedes saben cómo es la gente exacto se viene pero yo creo que el concepto de estas llamadas es precisamente más allá de festejar el día del candombe es que sea una llamada absolutamente familiar con la zona absolutamente es la idea de integrar al vecino a la gente de la zona junto a un trabajo de la alcaldía si bien lo organiza DAEPPU es una idea de nuestro presidente tenemos el apoyo comercial de Pepsi y Pilsen y bueno, también el apoyo de la intendencia y el alcalde que ha ayudado para que se difunda esta llamada ¿cómo viene DAEPPU? ¿cómo viene? a ver, contanos viene espléndido cada vez más lindo cada vez más proyectos la casa está preciosa y cada vez más proyectos para el futuro ya el año que viene se va a inaugurar la escuela acá enfrente la escuela de carnaval que eso es un gran anhelo de nuestro presidente de hace muchos años y que la vamos a concretar con el apoyo de INEFOB el año que viene y algunas otras empresas así que va a ser un buen lugar para la formación de artistas y también artistas que ya salen en carnaval se perfeccionen en las necesidades materias o determinados porque va a haber varios rubros ¿ya en el 2017 va a empezar a funcionar? ya en el 2017 ya arranca con todo ¿y cómo son las inscripciones? por ejemplo si yo estoy en casa y me quiero anotar yo no puedo estar pidiendo mucho bueno, pero yo ya estoy ansiosa capaz que no sé me anoto en algún cursito de candombe alguna cosa nosotros tenemos que esperar firmar el convenio con INEFOB que se va a firmar en unos días y bueno, ahí se va a hacer la información correspondiente para que los vecinos se enteren en una página como sea, como se inscriben no va a haber límites de edad no va a haber límites ningún tipo de pedido especial simplemente la gente que tenga tiempo y disponibilidad para hacerlo puede anotarse hace poco habíamos hablado con Enrique Sper precisamente presidente y nos comentaba que la idea de AEPU también era trabajar en el área social y cultural me pregunto lo siguiente y quizás muchos en casa también porque hemos realzado muchas veces lo que significa la estructura y el edificio hermoso que es AEPU más allá, Carlos del Día del Patrimonio que sabemos que siempre está pero insistimos tantas veces con los lugares maravillosos que tiene nuestro país y que solamente la gente se entera que está en el Día del Patrimonio si alguna familia algún día un sábado un domingo de tarde quiere venir o en algún momento a visitar las instalaciones de AEPU que son fantásticas ¿puede hacerlo? Puedo hacerlo los días jueves está abierto y después la posibilidad también de que escuelas a nivel de estudiantes también es abierto para que nos corran el tema que hay mucho plan muchos días muchas ganas proyectos 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 pero si esto que está apuntando específicamente vos que está aquí otro día jueves y también se pueden coordinar cita para los museos se van a echar una seguridad que puede estar por día se van a echar todo lo que se van a echar la mayoría que se van a echar por mi consecuencia se van a echar y también yo me sentí yo me sentí identificado y viene equipado con la primera de su conjunto de casualidad de casualidad humorista silanos samurái es el tipo de espectáculo de casualidad y eso de casualidad y eso y eso se llevaron incorporaciones de carnaval la señora Florencia Infante que debuta este carnaval 2017 con la gente de Silano que está re contenta esta tía de la casa que está ahí hace su respasa vuelve a la y también tanto la parte por tanto muy felices muy bien gracias Carlos vamos a estar bailando nosotros seguimos disfrutando desde aquí de este día nacional del candombe, de esta celebración del día del candombe es una recordación el 3 de diciembre de 1978 precisamente fue justamente una llamada hasta improvisada que se hizo frente al disco con el Cristo medio en el mundo allí en los 40 y 80 porque la dictadura civil comunitaria en ese momento había decidido derrumbar lo que era un medio mundo en un grito rebelde, y no es el libro de Juan Carlos Sensa sino precisamente un grito rebelde de tambores el 3 de diciembre en 1978 fue la última llamada que se hizo frente al Congreso por eso cada tres de diciembre recordando eso que se ha hecho exacto y le vamos a dar la bienvenida en esta tarde también que estamos disfrutando aquí al señor Bocha Pinto hasta acá Bocha estas llamadas van a empezar con el desfile de la comparsa de la familia la comparsa de la familia no es acomodo eso es el orden de la historia venga la la ¿verdad? la la de speakers la fama la sa de la Gracias. 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 barrios que son randomberos y barrios que no, y hay barrios que no son randomberos y llegan a las comparsas y llegan a los barrios, y que está bueno, está muy bueno esto todavía, es un requerimiento y esto se va pasando en generación, se lleva la sangre, se lleva la sangre y hoy es donde la chico de hecho, 680 estuvo en China es que más miles, pero hoy pasa el estudio de la Paz en la Paz en la Paz es que decir, esto es el candomberio, el parcero, este es infinito, participaron 34 comparsas superbrados para clasificar, para los llamadas, que son 17 más, 40 comparsas en el primero, o sea, y en cada lugar, yo les he hecho con los profesores, los que nos presentan y se juzga, el fin de semana hacer toques Bueno, la movida también, también es algo que hay que tener en esta fase. Miren, entonces, es que hoy es un virus que me ha ido trabajando. En el interior ya estaba ahí. ¿Se ha ido varios? Sí, aparte de que en el interior siempre se va, se va a recibir un virus. Vamos a valorar los otros virus. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.